Nosotros en el CIC, en el Centro Integrado Comunitario, tenemos la atención de dos profesionales que se ocupan de la salud de la mujer. En este caso era para informar de que el día, este sábado, el doctor Gómez no estará brindando sus servicios por razones de que está realizando un curso, se está capacitando en otra ciudad. Así que él va a retomar sus actividades el día viernes de la semana próxima, o sea que va a atender el día viernes y el día sábado de la semana próxima. Por la mañana, como lo venía haciendo normalmente. Rosario, dentro también del programa de atención ginecológica, el doctor Mimesi también va a estar atendiendo de manera normal o va a haber alguna modificación. No, con respecto al doctor Mimesi, la atención va a ser normal, todos los sábados, como él está brindando sus servicios. Así que tienen que acercarse todas las mujeres que necesiten hacerse este estudio tan importante que es el Papa Nicolau, que se acerquen por el SIC. El doctor a las 8 de la mañana ya está atendiendo y las secretarias ya están a las 7 de la mañana, ya están en el Centro Integrado Comunitario porque el turno es por orden de llegada. Así que se tienen que acercar temprano por el SIC para recibir la atención. Otro de los programas que se maneja, y estamos hablando también a nivel provincial, es el Comer en Familia. ¿Qué novedades hay? Sí, con este programa venimos teniendo de parte de provincia un retraso con respecto a la recepción de los tickets alimentarios que llegan acá a nuestras oficinas de acción social. Así que bueno, para informar de que el día de ayer ya estuvieron los tickets, acá ya hemos recibido los tickets para hacer la distribución correspondiente. Así que todos los beneficiarios de este programa, a través de este medio, se les quiero comunicar de que se acerquen, sí, por las oficinas de acción social a retirar el ticket correspondiente. Y obviamente que no se olviden de traer el carnet de peso y talla, que es uno de los requisitos que exigimos nosotros porque es para monitorear, digamos, el impacto de este programa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!